Otra semana que se termina y de nuevo tengo varias películas de terror vistas. Como saben, pueden seguirme en Instagram para leer sobre todas ellas, porque acá solamente les voy a contar cuáles fueron las tres que más me gustaron. Primero les voy a contar The Freight, una película de Estados Unidos del año 2007 que nos va a contar la historia del jefe de policía de un pueblito que tiene a su hijo internado en un hospital psiquiátrico desde chiquito por cometer un acto muy violento. El tema es que los años pasan y necesitan trasladar al muchachito, que ahora ya es un hombre, a otra institución. Como ya se imaginarán, esa noche del traslado algo sale mal y nuestro loquito termina escapándose. Se encuentra dirigida por esta dupla de directores que debutaron con esta película y hasta el momento no volvieron a dirigir ninguna otra más. Es una película más que interesante, un slasher distinto. Por un lado es súper clásico, la premisa de la historia tiene muchísimo de Halloween, tanto de la original como de la remake de Rob Zombie. Y también tiene varias escenas que podrían ser tranquilamente de Viernes 13, bosque, campamento y adolescentes. Pero tiene también un gran factor psicológico que le aporta muchísimo a la historia y la diferencia de las demás. Sobre el final tiene varios giros, uno detrás del otro, que si no estuvimos atentos va a tocar retroceder y volver a ver qué nos perdimos para entender la verdadera historia que nos acaban de contar, que termina siendo muy turbia. Igualmente no se preocupen, que se entiende todo perfecto, solo hay que prestar atención. Tiene un inicio genial, muy crudo y violento, aunque en el desarrollo de la película las cosas se calman y no hay ni muchas muertes ni mucha sangre. El asesino me gustó, usa una buena máscara de payaso que lamentablemente no muestran mucho en pantalla. Pero bueno, no son todos elogios. También tengo que decirles que la película se hace larga, dura casi dos horas y encima hay varias escenas sin razón de ser. Además, todos los personajes son bastante detestables. Como verán, tienen cosas muy buenas y algunas cosas malas. Ustedes deciden si darle una chance o no. En segundo lugar les voy a contar de Veneno para las hadas. Un clásico del cine de terror mexicano del año 1986 que cuenta la historia de Verónica, una nena que convence a su nueva amiga de que ella es una bruja. Así logra la incondicionalidad de Flavia ante cualquier cosa que la supuesta brujita le pida. Al principio todo parece ser muy inocente, pero las cosas se van oscureciendo a medida que esta amistad avanza. Escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, un gran director de cine mexicano que cuenta en su filmografía con otros clásicos como Más negro que la noche y Hasta el viento tiene miedo, entre muchas otras. Protagonizando tenemos a Elsa María Gutiérrez como Flavia y a Ana Patricia Rojo como Verónica, a quien por lo menos yo recuerdo mucho por su papel en María la del Barrio como Penélope. Una película diferente, que puede encantarte o aburrirte, supongo que al punto de no poder terminarla. Yo por suerte estoy en el primer grupo. Es una película que me habría encantado ver de chica y que no dudaría en hacérsela ver a algún niñito que quiera introducirse en el género. La historia está contada desde el punto de vista de nuestras protagonistas, dos nenas muy distintas entre sí, una con carácter fuerte y apasionada por el mundo de las brujas y la otra mucho más inocente y crédula. Me gustó mucho que a pesar de escuchar las voces de los adultos, sus caras no se muestran en ningún momento. Es una historia completamente bajada a la realidad, de esas que podrían pasar tranquilamente y que demuestra el gran poder que tiene la imaginación de los chicos y lo peligroso que puede ser no saber en qué andan nuestros hijos, en caso de tener alguno. Lejos de ser la típica película de terror, por las dudas les advierto que acá no van a ver sangre ni sustos ni nada de eso, pero es una historia distinta con su cuota de oscuridad que por lo menos a mí me gustó mucho. Y por último vamos a hablar de The Canal, conocida en Argentina como El Canal del Demonio, una película de Irlanda del año 2014 que cuenta la historia de David, un muchacho que trabajando como archivista se encuentra con unas películas muy antiguas donde descubre que hace muchísimos años su casa fue escenario de algunos asesinatos muy turbios. Como si esto fuera poco, empieza a sospechar que su mujer le es infiel, lo que genera en él un estado de paranoia que va en aumento. Escrita y dirigida por quien vemos en pantalla y protagonizada por Rupert Evans, a quien podemos ver en The Boy de 2016, aunque quizás lo tengan más visto de alguna de estas series. Una historia de terror psicológico que logra tener su encanto propio. Esto se lo debe en parte a la excelente actuación del protagonista que al comenzar la película es una persona normal y en el tramo final lo vemos completamente desquiciado y a su hijito que es infinitamente tierno y está muy bien también. Es una historia que nos hace preguntarnos todo el tiempo si el tipo se volvió loco o si realmente hay cosas paranormales sucediendo en su vida y esa duda nos va a mantener pegados a la pantalla hasta el final. Mezcla un poco de drama familiar con grandes escenas terroríficas que realmente me encantaron y creo que pueden llegar a espantar a más de uno. Los efectos especiales me parecieron más que correctos y al final me encantó con una linda cuota de oscuridad que no me esperaba. No será una maravilla pero yo me llevé una buena sorpresa. Y estas fueron las tres películas que más me gustaron de todas las que vi esta semana. Un clásico del cine latinoamericano que no veo muy recomendado y dos películas interesantes que no son tan conocidas. Como ya es costumbre voy a pedirles que me cuenten en los comentarios si vieron alguna y qué les pareció o si no las conocían y ahora quieren verlas. Cualquier recomendación o sugerencia es más que bienvenida. Por último les recuerdo que pueden seguirme en la cuenta de Instagram para leer sobre todas las películas de terror que voy viendo y también si les gustó el video y llegaron hasta acá les pido por favor una me gusteada y una suscribida al canal para no perderse de nada. Una vez más muchísimas gracias por ver el video. Me retiro a ver más películas. Hasta la semana que viene.